¡Futboleros! Antes, Menotinto, cuéntale a la gente, que mucha no sabe de qué hablamos, ¿qué demonios ha tuiteado Gerard Piqué y por qué? Pues lo vamos a ver ya mismo, os lo enseño. El tuit de Gerard Piqué es exactamente este. Tiene que ver con la elección de Andrés Iniesta en esa gala de la UEFA como mejor jugador UEFA del año. Ahí lo estáis viendo, el tuit de Gerard Piqué, lo leemos. Felicidades al periodista que representaba a España y que no ha votado a Andrés Iniesta. Y luego ha puesto ahí un hashtag, Felicitofil, que es el hashtag que ha puesto Gerard Piqué y que yo no me atrevo a traducir porque no sé muy bien. Te felicito, hijo. Pues te felicito, hijo. Este es el tuit de la discordia. El tuit tiene que ver con la elección de Andrés Iniesta, lo que estábamos comentando, y porque el periodista español, como bien apunta, que es un periodista de marca, no ha votado a Andrés Iniesta, sino que su voto ha ido para otro de los tres candidatos, Cristiano Ronaldo. Ya sabéis que optaban Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Andrés Iniesta. Y efectivamente, Francisco Justicia, compañero de marca, ha votado a Cristiano Ronaldo. A raíz de conocerse las votaciones, Gerard Piqué ha subido este tuit y este es el tuit que está dando tanto de qué hablar en las redes sociales. Muy bien, pues vamos a ver. No es porque se trate del director adjunto de marca, Paco Justicia, el que haya votado a Cristiano Ronaldo en este caso, pero para los que están muy enfadados, por ejemplo, Gerard Piqué, esto es una votación personal. Cada uno vota a quien le da la gana, a quien le da la gana. No es una votación por países. Si fuera así, Iniesta seguramente no habría lugar, no se pediría el voto, se daría por contado. O sea, voto de España, quien sea, Paco Justicia o quien sea, Iniesta, no habría que votar. ¿No te parece, amigo Piqué? Pero te voy a contar una cosa. El hombre, la persona que vota para el Balón de Oro, es un periodista de una trayectoria intachable, un gran compañero del mundo deportivo que se llama Paco Aguilar, desde hace muchos años en España. ¿Sabes a quién votó Paco Aguilar en la votación del Balón de Oro? Amigo Piqué, don Gerard. No votó a Xavi, tu compañero. Votó a Messi. Votó a Leo Messi. Porque le dio la gana. Y como debe ser, nadie dijo, esta boca es mía. Paco Aguilar es el que vota y votó a Messi. Seguramente toda España quería que saliera Xavi, ¿verdad que sí? Pero no votó a Xavi, votó a Messi. En este caso, yo por ejemplo, puedo decir que yo habría votado Iniesta, porque me gusta más. O creo que el año pasado fue mejor. Y encima ha terminado con una Eurocopa que, ¿qué te voy a decir? Pero yo no voto. Yo no voto. Ni los que estáis en casa votáis. Vota Paco Justicia y votó a Cristiano Ronaldo, que también ha hecho méritos. Porque te digo una cosa, en este tipo de premios, amigo Piqué, tú no, que hiciste un año bastante malo. Pero cualquiera de los tres lo merecía. Messi ha metido más goles que nadie, nunca. Ronaldo ha hecho una temporada excepcional. Y Andrés Iniesta, ¿qué te voy a decir? Posiblemente el mejor jugador del mundo, vamos. O está ahí con Messi, así, así. Este tema está incendiando internet, señores. De todas formas, a mí me parece curioso. Déjame matizar un segundo, Alberto. En lo que ha hecho Enrique de recordarle a Gerard Piqué algunos episodios, creo que se le olvida recordar a Gerard Piqué que él mismo pidió el balón de oro para Leo Messi olvidándose de sus compañeros. Creo que hay que tener un poco de memoria. Creo que Gerard Piqué ha sido ventajista, ha sido oportunista y ha reclamado algo que él no hizo en su determinado momento para apoyar a sus compañeros de equipo y de selección. Así que creo que está desacreditado para ningunear o faltar el respeto al periodista de marca. ¿Y qué valor le da a ese trofeo, a ese premio, si lo que tienes que votar, votas por lo que te mandan o por dictado o por lo que te diga tu cabeza y no tu corazón? No, pero él está en todo su derecho. No, pero es que... Está en su derecho, yo lo digo en serio, no es cachondeo, está en su derecho de criticar, claro que sí, a parte de justicia, porque según él debería votar en Iniesta. Pero para tener credibilidad, pero un segundo Alberto, para tener credibilidad y para que la gente sepa que de verdad eres un tío que te mueves por este tipo de cosas, cuando en el FIFA World Player, en nuestro buen compañero Paco Aguilar, vota a Leo Messi por delante de Xavi, tienes que decir lo mismo. El felicit fil, o el felicit fil, como se diga. No, y que no, que me parece más curioso que el señor Gerard Piqué nos venga a dar clases de españolidad cuando termina el tuit poniéndolo en catalán. Son esas cosas, de esas incongruencias del señor Gerard Piqué. Son esas cosas, de esas cosas, de esas cosas.